La Universidad de Córdoba ¿Qué pensamos a LICEN 208? LICEN 208, Marisa Valle Una institución de gestión estatal de Córdoba capital pensada para la multiculturalidad y atención a la diversidad Artes visuales Dentro de la orientación en artes visuales vas a encontrar materias como producción de las artes visuales lenguaje de las artes visuales lenguaje artístico integrado plástica y música arte, cultura y sociedad y FBT artes visuales Estas materias te van a orientar para tener una idea cabal de todo lo que requiere de conocimiento un artista visual Música Se arman pequeños festivales se trabaja con instrumentos y todo lo que está relacionado con lo que es ser artista debajo y arriba de un escenario Tenemos que terminar con esta idea que les planteamos a los chicos y chicas de que el único sentido de conservar su vida es para que trabajen y sobrevivan El sentido de conservar su vida es para producir un país distinto en donde pueden recuperar los sueños y la escuela es un lugar de recuperación de sueños Dentro de la orientación arte-música de Marina Weisman podemos encontrar materias como lenguaje musical producción musical arte, cultura y sociedad lenguajes artísticos integrados y formación para el vida del trabajo Ciencias Sociales y Humanidades La orientación Ciencias Sociales del IPEM 208 Marina Weisman ofrece a los estudiantes que la eligen para completar su trayecto escolar un conocimiento más profundo de la realidad del mundo social de lo cultural podrán adquirir herramientas de investigación que les permitan pensar propuestas innovadoras y proyectos con el fin de mejorar la realidad en la que vivimos las situaciones particulares que vamos atravesando en las distintas etapas de la vida Los estudiantes de Sociales tienen mucho para decir mucho para contar materias como formación para la vida y el trabajo abren un panorama de posibilidades de lo que quieren ser Cada momento cada compañero cada risa compartida cada una de esas pequeñas cosas son las que al final del día nos mantienen unidos y listos para seguir ¡Gracias! 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 Hola Soy Maricel la directora titular de la escuela y junto a Ana armamos un equipo de trabajo Saludos y a cuidarse con la familia en sus hogares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!